las instituciones educativas oficiales del departamento del norte de santander inician clases virtuales a partir del primero de febrero a través de la resolución 000075 el 18 de enero 2021 se da a conocer el calendario académico para este año 2021 primer semestre desde el primero de febrero hasta el 20 de julio de 2021 segundo semestre desde el 5 de julio al 28 de noviembre 2021 semanas de receso estudiantil los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales tendrán recesos de 13 semanas durante el año distribuido de la siguiente manera 28 de diciembre 2020 a 31 de enero 2021 29 de marzo 2021 a 4 de abril del 2021 21 de junio al 4 de julio de 2021 semanas de receso estudiantil segundo semestre 11 de octubre 2021 a 17 de octubre 29 de noviembre a 26 de diciembre de 2021 semanas de desarrollo institucional primer semestre del 11 de enero 2021 al 31 de enero del 29 de marzo al 4 de abril segundo semestre del 11 de octubre el 17 de octubre y 29 de noviembre al 5 de diciembre 2021 día de la excelencia educativa se realizará según lo establezca el ministerio de educación nacional las vacaciones para los directivos docentes y docentes de carácter oficial serán las siguientes del 28 de diciembre 2020 a 10 de enero 2021 21 de junio al 4 de julio de 2021 la presente resolución rige para el año lectivo 2021 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias resolución firmada por laura cristina cáceres niño secretaria y educación del departamento y educación del departamento